Vamos a esta segunda parte de la actividad. El tiempo que tenemos son de aquí a las 12, son 40 minutos. Don Luis quiere presentar también un video para ampliar los aspectos de interculturalidad y educación. Entonces lo que estábamos proponiendo es que demos un espacio ahora sobre esta primera parte, digamos, más amplia que él nos presentó, donde nos hace esa contextualización que nos parece muy rica de la emergencia, digamos, o la reexistencia, por así decirlo, del indígena y del movimiento indígena, especialmente en los países andinos, en este caso en el Ecuador. Y me parece sumamente importante lo que él ha planteado, los ejes y los temas de la agenda indígena, ¿verdad? Y la visión que los pueblos indígenas están impulsando como alternativa al sistema que tenemos y a la propuesta política de los pueblos indígenas, que es muy importante para nosotros también, pues tener esos elementos básicos para poder entonces entender, no solamente los planteamientos que se hacen hoy y las propuestas y las alternativas, sino también ubicarnos en el caso nuestro en Costa Rica, de la importancia incluso de los proyectos que estamos teniendo en este momento en el SIC, de esa línea de investigación que tenemos también con pueblos indígenas. Para nosotros es fundamental porque estamos tratando temas de tipo político, temas en el eje del territorio, en el eje de la identidad, o sea, que en ese sentido, digamos, nos alienta. Salud. Entonces, para no ampliar, no quitarle más tiempo, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario de esta primera parte de don Luis, que nos expuso. Ajá. Sí, Eva. Gracias, Toña. Muchas gracias, don Luis, por su presentación ahora temprano. Yo quería pedirle que profundizara un poco más sobre dos de las ideas que usted planteaba al final y que tienen que ver con el cambio de gobierno en el Ecuador. Usted decía que muchas, que cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta de que muchas de las buenas ideas que tenían eran enunciados generales y no se habían conformado como un proyecto político concreto que se pudiera implementar desde ahí. Y me gustaría que nos hablara un poco más de eso, por los cambios que estamos tratando de promover aquí en Costa Rica también, cómo pensar las propuestas que muchas veces se articulan desde movimientos sociales y desde movimientos en resistencia a una corriente hegemónica, cómo se transforma y cómo darles realidad cuando se tiene posibilidad de acceso a espacios de gobierno. Y el otro tema está relacionado también, pero es más desde la perspectiva de los movimientos sociales. Digamos, cómo relacionarse con un gobierno que puede sentirse más cercano que los que se hayan tenido en otros momentos, sin ese riesgo de tener siendo cooptados por el Estado, por las dinámicas del Estado, y de debilitar los propios procesos organizativos y el propio lugar de autonomía en esa relación también. Entonces, cómo pensar eso desde el Estado y cómo desde los movimientos sociales también, de una forma que podamos aprender las lecciones del proceso de ustedes. Vamos a hacer una ronda para que vengan varias. ¿Alguien más? Bueno, agradecerle también que nos cultive con el conocimiento, digamos, y la experiencia de pueblos originarios. Quería comentar, interesadísimo en la parte esta de la propuesta intercultural, y pensando en la mediación que de hecho ocurre con la Iglesia en la sociedad, en la sociedad andina. Pongo el ejemplo, digamos, ahí estaba en uno de los videos de Leonidas Proaño, por ejemplo, como un tipo, digamos, de vínculo, que uno lo siente como muy individual. O el intento que ustedes tratan, digamos, y que aludiste muy rápidamente a lo de las juntas de autonomía, en relación con la parroquialización de eso. Me gustaría como escuchar un poco más de esa experiencia, porque es un poco las mediaciones para la propuesta, digamos, de interculturalidad, en qué sentido ayuda o no ayuda en las estructuras, por más voluntad que a veces uno encuentre en líderes, ¿verdad? Las estructuras eclesiásticas. Gracias. Buenas, David, don Luis, muchas gracias por la brillante exposición de la mañana. A mí me gustó bastante como una reflexión en torno a que, digo, obviamente el conocimiento y, digamos, el aprendizaje indígena debe superar el territorio, debe superar el pueblo, y debe ser parte, digamos, de cómo se articula un país, cómo se articula la nación, cómo se articula la realidad contemporánea. En esa línea, y un poco también en la línea de Eva, tal vez nos puntualiza qué entidades económicas, espirituales y de educación ya han surgido, digamos, a partir de estas luchas, cómo se han podido posicionar estos cambios que, bastante claro, quedaron en el video de los noventas y las luchas que vienen acumuladas de pueblos indígenas, y qué entidades o qué nuevas formas reales, digamos, de educación hay hoy en Ecuador o hay hoy en la zona andina, un poco impregnados en esta lógica de que son muchas las voces y los saberes que hay que ir, digamos, ir compilando. Entonces, económicas, tal vez de educación y cómo lo espiritual también se ha superado el territorio. Gracias. Yo lo que quería era, más o menos, en el término del espacio institucional o del Estado, con las experiencias que ustedes tuvieron, si tuvieron algunas experiencias, por ejemplo, en el espacio de salud, ¿verdad?, que es un tema importante para los pueblos originarios, y me imagino que ahora con el video vamos a trabajar un poco más el tema educativo, porque yo siento que, digamos, los procesos de mediación intercultural son procesos muy complejos y son de doble vía, como usted bien lo decía, ¿verdad?, que hay todo un proceso también de trabajo con la gente blanca, ¿verdad?, o la gente occidental, y también con, este, y establecer ese diálogo, ¿verdad? El asunto es el cómo, ¿verdad?, cómo hacerlo, ¿verdad?, porque, este, somos de mundos diferentes, somos, tenemos las formas de producir conocimiento, las formas de hacer nuestras cosas en vida cotidiana son muy diferentes, entonces establecer ese vínculo, esa conexión es compleja, ¿verdad?, entonces ahí me parece que prevalece algo que es importante, que es también el respeto hacia el otro, ¿verdad?, que creo que en el espacio educativo y también en el espacio de salud, este, son esenciales, inclusive en las prácticas de producción de alimentos y todo eso también, o en la forma, o en las lógicas, o en las economías de autosuficiencia, este, son muy diferentes, ¿verdad?, y siempre impera lo dominante, ¿verdad?, entonces me gustaría ver si hay alguna experiencia al respecto. Vamos a cerrar con Pablo, si quieren esta… bueno, vos y Pablo, sí, vos, ya que estás a la par, y Pablo, para darle chance a don Luis, y después si hay algo más, la retomamos. Muchas gracias, señor Maldonado, por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Muchas gracias, señor Maldonado, por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y sus prácticas. Bueno, acá en Costa Rica hay un sociólogo y activista de los derechos humanos, el doctor Daniel Camacho, que él menciona sobre la diferencia entre los movimientos sociales y movimientos sociales. Usted nos habla, nos mencionó sobre los movimientos sociales de los pueblos indígenas. Mi pregunta concreto es, ¿es posible hablar de un movimiento social indígena, de los pueblos indígenas, o de movimientos sociales, en el caso del Ecuador, precisamente por lo que usted nos argumentaba, por la diversidad que hay en cuanto a lo que son saberes, la diversidad que hay en cuanto a lo que son etnias, y la diversidad que hay en cuanto a lo que es identidades? Y la segunda pregunta es, ¿con respecto al papel de las mujeres indígenas en el Estado ecuatoriano, en el Estado plurinacional? Bueno, buenas, buenos días, agradecerle la presencia, lo mío es muy puntual. Usted en algún momento, en la mañana, habló sobre el tema del desarrollo en América Latina, en relación a las identidades, me gustaría como que se, tal vez profundizar un poco la visión sobre este tema, la visión crítica, y cómo juega esto con el tema, digamos, de la conquista y la colonialidad, un poco como para tratar de pensar un arraigo, una identidad latinoamericana con otros referentes, porque de repente es complejo, digamos, como por ahí lo habían elaborado un poco con la pregunta sobre el tema de la multiculturalidad y la educación, eso sería. Bien, gracias. A ver, yo diría que hay que tratar de entender siempre los contextos y los procesos históricos que han vivido, digamos, las sociedades, las organizaciones sociales, en este caso, el movimiento indígena, para entender, o sea, cómo se han ido dando los procesos también de cambio, ¿no? Eso es importante porque no, digamos, dependiendo de las condiciones de cada país, en unas ocasiones, a pesar de que no ha existido un movimiento fuerte, sin embargo, digamos, las condiciones son diferentes y se han logrado incluso mayores avances, ¿no? Sin embargo, yo considero que todo proceso de transformación, de cambio, se da con el pueblo, no hay procesos en los cuales realmente cambios de fondo se hayan dado por buena voluntad, ¿no es cierto?, o por conciencia democrática de los gobernantes, o sea, en realidad, incluso los gobiernos de izquierda han requerido de una presión bastante fuerte de las organizaciones sociales para impulsar los cambios que se requieren. Entonces, cuando yo hablaba del proceso de cambio que se ha venido dando en el Ecuador, decía que el movimiento indígena, pues, es un movimiento joven, ¿no? En la medida en que, digamos, hasta la década de los 80, 90, mencionaba que el movimiento indígena estaba dentro, no el movimiento indígena, sino las comunidades, ¿no? Estaban organizadas en dos ámbitos, uno que es las comunidades de hacienda, es decir, estas que estaban mediatizadas por el hacendado, y la otra que son comunidades libres. También tenía relación con la hacienda, pero eran, diríamos, autónomas de las haciendas. Mientras los unos fueron agricultores, peones de hacienda, los otros, también una parte siguió siendo, digamos, peón de hacienda o trabajador de hacienda, pero en relaciones, en una relación más, digamos, laboral, ¿no? Y una buena parte de estas comunidades libres también se dedicó al tema de la producción autónoma y de la comercialización. Especialmente, yo diría, en dos rubros importantes, el uno que es el tema de los textiles, y el otro que es el de la agricultura. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque, digamos, como resultado de ese proceso, el un sector es lo que dentro de los sindicatos y gremios, digamos, de trabajadores, se denominó el sector campesino, sin más, o sea, sin distinción, de pertenencia cultural, ¿no? Y que su plataforma fue fundamentalmente las reivindicaciones de clase, ¿no? Es decir, acceso a la tierra, mejores salarios, mejor trato, etcétera. Y el otro sector fue un sector que, digamos, como tenía una economía más autónoma, independiente, que se preocupó más del comercio y también de las relaciones con otros pueblos, ¿no? Y otro elemento que caracteriza es que estos fueron los primeros migrantes hacia las ciudades, ¿ya? Y por tanto, eso posibilitó una mayor relación, digamos, con el sector urbano, con las autoridades, y también el acceso a la educación, ¿ya? Hay otro aspecto también que es importante tomar en cuenta, que es el tema de que hay una diferencia sustancial entre la realidad de los pueblos andinos, es decir, los que están en la montaña, ¿no? Que tuvieron una herencia, digamos, sí, pues una tradición articulada al estado colonial y a otros estados anteriores, digamos, a los incas, y anteriores inclusive a los incas, ¿no? Mientras que las comunidades de selva, ¿no? Las que están en el caso nuestro en la Amazonía y la costa, en el caso de la Amazonía fueron pueblos que no se articularon, diríamos, al estado ecuatoriano recién en los años 50, ¿no? Los 60, el estado ecuatoriano inclusive elabora una ley de reforma agraria y colonización con la finalidad de impulsar un proceso de colonización de la región amazónica. La costa fue la que, en la que a la población se aniquiló tempranamente, ¿no? En la época colonial y quedaron, diríamos, grupos pequeños, rezagos, que quedaron, digamos, ocultos en la selva de la costa ecuatoriana. Bien, entonces, la posibilidad de lograr, ¿no es cierto?, una unidad del movimiento indígena, era muy compleja porque la parte andina, ¿no?, que estaba más vinculada con el sector de la hacienda y que fue, digamos, se relacionó con los partidos de izquierda, básicamente el Partido Socialista en su inicio, luego el Partido Comunista, adoptaron las formas sindicales de organización. Y sus ideas fueron, digamos, con un sesgo bastante fuerte, clasista, ¿no? Este, con todo lo que eso implica, porque, digamos, el marxismo no necesariamente ayudó, digamos, al fortalecimiento del movimiento indígena, ¿no? Teóricamente, pues, era más bien adverso, ¿no? Mientras que en la Amazonía, ¿no?, este, digamos, la lucha que impulsaron los pueblos de la Amazonía y la costa fueron más bien la defensa del territorio frente a los procesos de colonización impulsadas por el Estado. Por tanto, es ahí donde se desarrolla un discurso diferente. Es decir, el planteamiento de defender el territorio implicaba que haya una entidad, ¿no es cierto?, o se reconozca una entidad histórica como pueblos que tienen sus propias tradiciones, sus propias autoridades, ¿no? Y es ahí donde se genera lo que ahora se denomina como el discurso político étnico, ¿no? Es decir, que hace relación y pone énfasis en el tema de la cultura, en el tema territorial, en el tema, digamos, de la reconstitución de nacionalidades de pueblos. En el área andina, en la sierra, no, o sea, era más bien la reivindicación por mejores relaciones laborales, por el acceso a la tierra para sus cultivos, es decir, tenía una visión más de clase que étnica. Ahora, ¿por qué este proceso se da? Recordemos que estoy hablando de los años 80, ¿no es cierto? Eso implicó como ocho años de intenso trabajo para lograr unificar las dos visiones y, diríamos, elaborar una agenda también unificada, política de las tres regiones, desde Amazonía, la zona andina y la costa. Entonces, eso implicó un proceso muy fuerte de debates, de iniciar incluso por conocerse, porque en realidad no nos conocíamos, los pueblos indígenas. Pero eso ayudó a la elaboración de una propuesta unificada y empezamos entonces a plantear cosas bastante sólidas y coherentes. Además, hubo un contexto también interesante con la caída del muro de Berlín, el sector obrero, los partidos de izquierda, ya no tenían referentes. Entonces, el movimiento indígena que estaba organizándose, que logra un nivel de organización y articulación también con diversos sectores sociales, se vuelve el protagonista fundamental. Este salto, yo diría cortísimo, de cuatro años en realidad, a pesar de que, digamos, diez años estuvimos casi discutiendo nuestras tesis, pero como presencia pública, fueron cuatro años intensos de trabajo, en el marco, yo diría, de una campaña importantísima de los 500 años, porque ahí hicimos un trabajo, digamos, visitando escuelas, colegios, universidades, barrios, organizaciones, precisamente para sensibilizar sobre el significado de esa fiesta y plantear nuestras propuestas políticas. Bien, entonces, el último golpe que se da al régimen terrateniente es el levantamiento que se mencionaba en el video, ¿no? Y entonces, con esa presencia nos volvimos actores políticos, pero, digamos, éramos una generación de jóvenes todavía, que no habíamos concluido ni la universidad, estábamos más dedicados a este tipo de trabajos. Entonces, dio una alianza entre, digamos, las autoridades propias indígenas de las comunidades, tanto libres como de las comunidades que se estructuraron en los últimos 20 años de las haciendas, y los intelectuales indígenas que surgimos en ese momento, que estábamos, unos terminando el colegio, otros ya en la universidad, pero todos nos vinculamos en ese proceso. Bueno, para el año 2006, o sea, seis años después, ya constituimos un partido político, un movimiento político que se llama Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti Nuevo País, es un nombre largo, porque precisamente lo que hicimos nosotros es repudiar a los partidos políticos y plantear la creación de un movimiento que sea una concertación de los movimientos sociales para que desde el pueblo cambiemos esta sociedad. Claro, como nos convertimos en un actor político muy fuerte, todos los demás sectores sociales plantearon al movimiento indígena, en este caso a la Conay, que encabece la propuesta electoral. Nosotros nos resistimos a eso, pero a la final fue tanta la presión que decidimos que sí. El debate fue si la Conay podría hacer ese partido político o creamos otro. A la final decidimos crear este movimiento que le llamamos en síntesis Pachacútica. Entonces, cuando nosotros accedimos ya a la participación, quedamos en segundo lugar en las elecciones. Pero eso implicó una apertura realmente grande de responsabilidades que nosotros no lo habíamos pensado. Esto es, por ejemplo, hasta el año 96, nosotros, digamos, en la década del 90, pongamos más bien, nosotros habíamos logrado tener casi el 50% de las alcaldías en el Ecuador, el 30% de las prefecturas y una cantidad similar de las juntas parroquiales. Si nosotros hacíamos un mapeo y veíamos cuáles eran las áreas de influencia del movimiento Pachacuti y de la Conaye, teníamos el control de más de la mitad del territorio del país. Esa fue la realidad, pero eso implicaba asumir responsabilidades de gobierno en el ámbito local. Nosotros habíamos estado pensando en una agenda de largo plazo para ir consolidando nuestro proceso, pero tuvimos que asumir otra responsabilidad no pensada. Entonces, todos los cuadros que teníamos formados en los últimos 20 años, todos fueron a cumplir responsabilidades de administración del gobierno local. Tuvimos 10% de representación en la Asamblea Nacional. Todos estos requerían también de un equipo de personas que pudieran trabajar en ese tema. Establecimos una propuesta, por ejemplo, de lo que sería la... A ver, nosotros rechazamos la creación de un ministerio porque consideramos que eso era sectorizar a los pueblos indígenas y planteamos la creación de un Consejo Nacional de Planificación y Políticas Públicas, de tal manera que en realidad podamos tratar lo que decíamos no solo a nivel del discurso, ¿no es cierto?, que la problemática indígena, porque así se llamaba, o se le denominaba, no era un problema de los indígenas, era un problema nacional. Entonces, plantear la cuestión de un Consejo de Planificación y Definición de Políticas Públicas, esa era la propuesta que habíamos formulado. Esto implicaba también cuadros que dirijan el tema. La educación bilingüe intercultural logramos desde el año 88, ya que se cree como Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, con autonomía, ¿no? Es decir, existía un organismo de los representantes de las nacionalidades y pueblos y éste elegía sus autoridades, incluso ni el presupuesto pasaba vía Ministerio de Educación, sino directamente a la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Entonces, esto implicó también que, digamos, a casi todos los bachilleres los metamos en un proceso acelerado de formación para que puedan ser profesores, tuvimos, digamos, lo que fue la Dirección de Salud Indígena, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de la Defensoría Pública sobre Pueblos Indígenas. Es decir, tuvimos diversas instituciones, incluso un fondo para el desarrollo de pueblos indígenas en el Ecuador. lo que quiero decir con esto es que casi todos los cuadros que habíamos formado para impulsar nuestro proceso fueron transferidos a asumir esta responsabilidad, ¿no es cierto?, nacional. Yo mismo, por ejemplo, cuando fui ministro requería, porque yo dirigía además, era el presidente del Frente Social, que eran cinco ministerios, ¿no?, que estaban coordinados por el ministerio que yo asumí. Para eso necesitaba, por ejemplo, tres mil personas, si quería hacer una gestión apropiada y todo. ¿De dónde sacamos tres mil personas? ¿No? Entonces, lo que nos dimos cuenta a la final es que nosotros hicimos las cosas aceleradamente. Es decir, nos entusiasmamos con la participación del Estado, a la final, casi todos nuestros cuadros se volvieron burócratas, ¿no? Muchos de ellos se olvidaron incluso del movimiento indígena, porque ya estaban acomodados en sus puestos, ¿no? Y entonces quedó, diríamos, en una suerte acéfala el movimiento indígena, ¿no? Eso por un lado, entonces, es importante entonces ver esta realidad. la segunda cuestión es que yo diría que como nos volvimos un actor político, nos preocupamos tanto de plantear un proyecto político para el conjunto de la sociedad y nos olvidamos nuestra propia agenda. Entonces, estuvimos más preocupados y claro, yo no digo que eso sea malo, ¿no es cierto? Yo creo que para ser un actor político tiene que tratar y tener respuestas, propuestas, ¿no es cierto? para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero si nos olvidamos de nuestro propio proceso, de nuestra base social, ¿no es cierto? Y de fortalecerlo, estamos quedándonos otra vez como burócratas nomás, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha pasado por ejemplo con las alcaldías. Desde el año 2000, digamos, desde el año 98, la constitución ecuatoriana establece esta idea de autonomía y se crea una entidad, ¿no es cierto? en la constitución que es las circunscripciones territoriales indígenas, es decir, donde estas circunscripciones tienen que ser las entidades, digamos, autónomas, ¿no? Donde se ejerce, donde las autoridades indígenas tienen jurisdicción. Entonces, desde ese tiempo acá, nadie ha impulsado la creación de las circunscripciones territoriales indígenas. ¿Por qué? Porque, pensado desde el punto de vista político, si yo soy un político que quiero vivir de eso, ¿no es cierto? como mi carrera, mi profesión. Este, yo no puedo pensar solo en los indígenas, sino que tengo que pensar en el conjunto, ¿sí? Entonces, en el momento que yo empiezo a ver y a sectorizar y a discriminar, ¿no es cierto?, a la población, obviamente no voy a tener futuro político. Entonces, eso también fue un problema muy grave. Entonces, pero a la final, los compañeros, pues del movimiento han hecho una muy buena administración, pero no han apoyado para nada ninguna iniciativa, digamos, de fondo para ir concretando el proyecto político, ¿no es cierto?, del movimiento indígena. A eso me refería de que, de cuáles son las, digamos, los denunciados simplemente, ¿no? Porque, claro, mira, cuando uno está trabajando en el tema de definir los derechos, pues con entusiasmo ponemos todos los derechos, peleamos por ellos, pero cuando ya hay que ejercerlos y eso implica, ¿no es cierto?, disputa de poder, por ejemplo, el tema territorial, qué autoridad, qué autoridad cantonal, ¿no es cierto?, una alcaldía está dispuesta a que en su territorio se sesione una parte para que se constituya otra entidad. O sea, eso generará un conflicto, ¿no es cierto?, terrible, pero esa es la realidad. Entonces, simplemente planteamos denunciados pero no vimos la realidad, ¿no? En realidad, qué posibilidades teníamos o qué mecanismos debíamos establecer para lograr un respaldo frente a estos temas, ¿no? Ahora, este, para no ser cooptados, yo creo que, miren, hay dos aspectos que a mí me parece fundamentales en esto. La primera, ¿no es cierto?, es que este, debe, digamos, debe haber una propuesta política muy clara donde los actores, ¿no es cierto?, deben tener claro cuál es su rol en la participación en el Estado. Porque, si nos olvidamos de eso, por ejemplo, un gobierno de izquierda que se olvide de, digamos, su movimiento social, por ejemplo, un sindicato de, su sindicato de trabajadores, etc., o sea, obviamente, lo que va a hacer es fracasar su propio proceso. Y eso yo creo que es muy interesante en el caso de Bolivia con Evo Morales. Por ejemplo, Evo Morales no se ha divorciado de su movimiento social, el movimiento cocalero, el movimiento indígena. Claro que hay problemas y dificultades como en todos lados, pero su gestión está respaldada y apoyada por un movimiento social. En el Ecuador, por ejemplo, eso es diferente. En el Ecuador no hay un movimiento social que respalde eso, más bien todos los movimientos sociales están siendo perseguidos por el gobierno. Porque su visión es, obviamente, digamos, bastante liberal, ¿no? En el sentido de que su revolución es con los ciudadanos, es decir, con los individuos. Entonces, toda forma de organización es concebida como, digamos, como un gremio, ¿no? Como una corporación que está defendiendo intereses particulares y no los nacionales. Entonces, eso ha llevado a serios conflictos, ¿no? Ahora, el tema de la parroquialización. La parroquialización es una de las instituciones coloniales más viejas. O sea, el primer modelo o la primera entidad, digamos, formal de la colonia fue las parroquias, ¿no? Porque, pues, la iglesia cumplía un rol no solamente, digamos, de evangelización, sino también administrativa, ¿no? Y esto, y en eso se puede también medir cuán colonial sigue siendo un estado, porque casi la mayoría de los estados de América Latina la parroquia ha desaparecido, precisamente porque con el triunfo del liberalismo, pero en el caso ecuatoriano las parroquias siguieron subsistiendo, precisamente como entidades administrativas de la iglesia, ¿no? Y junto a esta existía lo que era la junta de mejoras de la parroquia, ¿no? precisamente como una, como, digamos, la participación de la sociedad preocupada e interesada desde su bienestar. Y la autoridad, ¿no es cierto?, era el teniente político, que era la autoridad designada por el estado, que era más un, ¿cómo se llama esto en el tema en la institución judicial? O sea, un un juez de paz, ¿no?, un juez que cumplía ese rol fundamentalmente. Bien, entonces, lo que yo decía es que en ese ámbito histórico, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas lograron captar ese espacio y hacer lo suyo, pero, este, no había una autoridad, por eso es que, una autoridad estatal, por eso es que los pueblos indígenas de facto fueron construyendo un espacio organizativo, o sea, las uniones de comunidades indígenas a nivel de la parroquia, de las parroquias, era muy fuerte, era la autoridad local en realidad, pero de facto, porque no, eso no era reconocido por el estado. Este, y la junta parroquial o la, o el comité de mejoras parroquial, pues ya en la constitución del 98, es reconocida como la unidad menor administrativa del estado, ¿ya? Y por eso decía que entonces, se confronta la autoridad, ya es reconocida por el estado, ¿no es cierto?, formal, y las autoridades indígenas que estructuraron sus propios espacios, empiezan a confrontarse, y lo peor es que, como en las juntas parroquiales, es donde están la mayor población indígena, entonces, entre indígenas mismo empezó la confrontación, porque era una disputa de poder, ¿no es cierto?, entre las autoridades formales y las autoridades de las comunidades. No sé si con eso respondo el tema, ¿no? Ahora, las iglesias casi, digamos, ya no cumplen ese rol, ¿no?, ya ha desaparecido. Hoy, digamos, es, la junta parroquial es una entidad de planificación también, ¿no?, ejecuta obras, ¿no?, y, digamos, participan en la, en el órgano político de decisiones que es la segunda unidad administrativa del Estado, que es la, la, este, el Consejo Provincial, ¿no?, el Consejo Provincial. Como ustedes ven, también eso de la provincia es otro, otra división administrativa de la iglesia. Pero, en el caso ecuatoriano está la, la administración nacional, la administración, este, provincial, la administración cantonal y la administración, este, parroquial. Así está organizado el Estado ecuatoriano. Ahora, digamos, yo creo que uno de los aportes interesantes del caso ecuatoriano es que fuimos los primeros que iniciamos en la creación de entidades especializadas en el Estado, ¿no?, para asumir, este, tareas muy específicas, decía, el tema del desarrollo, el tema financiero, el tema también judicial, el tema legislativo, para todo esto se crearon instituciones específicas, ¿no?, ¿no?, ahora, han existido, diríamos, avances interesantes en la medida en que básicamente han surgido experiencias, por ejemplo, de ofertas, de servicios, este, con un enfoque intercultural, ¿no?, pero esto también ha generado problemas, los voy a poner como ejemplo, el primero es que, digamos, las organizaciones, las comunidades empiezan a tener un problema muy serio en la medida que a las entidades que cuentan, ¿no?, ¿no?, con financiamiento es a las que se comienza a considerar como, digamos, entidades indígenas, mientras que las entidades propias, ¿no?, ¿no?, tradicionales, este, ancestrales de la comunidad ya se debiligen, que se debilitan y por tanto no tienen la misma importancia, ¿no?, ¿cierto?, política y económica que se había dado antes. Entonces, la cuestión de participar en el Estado, inclusive con enfoque intercultural, genera realmente dificultades y que debilita fundamentalmente al movimiento indígena. Otro ejemplo podría ser el tema de salud, ¿no?, el movimiento indígena desde los años 80, impulsó un servicio de salud, este, de servicios de salud intercultural, en la que se incorporó al, digamos, los servicios de salud occidental y de salud indígena, y se incorporó también otras, otras medicinas, ¿no?, ciertos, orientales, etcétera, donde el, digamos, el usuario va y escoge si quiere tratarse con una u otra medicina o incluso pueden hacer consejo, ¿no?, los médicos de las distintas medicinas para ver de qué manera se puede dar un tratamiento integral, esa fue una iniciativa del movimiento indígena. Ahora, esto, y claro, eso también con profesionales indígenas, nos preocupamos de que haya compañeros nuestros que estudien medicina, incluso se tuvo un programa de becas con Cuba donde varios compañeros nuestros se formaron como médicos, enfermeros, etcétera. Ahora bien, ahora, resulta que el Estado, ¿no?, interviene en el asunto y dice, muy bien, nos parece muy interesante esta idea y empecemos haciendo algo en concreto a través del Ministerio de Salud con los hospitales y se incorpora con un protocolo la cuestión del parto vertical que se ha difundido a nivel de todo el continente como el conocimiento médico de las parteras para que puedan dar a luz de una manera natural. bien, o sea, se recrearon también en los hospitales el ambiente adecuado en base a la visión indígena, etcétera, etcétera. Pero el problema es el siguiente, primero, como las parteras no tienen título, eso implica una reforma a toda la ley de salud, por tanto, no le podían pagar a las mamas parteras como les llamamos nosotros, ¿no es cierto? además porque también el, digamos, el gremio de médicos de enfermeras se oponían, decían, bueno, ellos no han estudiado cómo les van a pagar igual que nosotros, entonces eso fue, digamos, una de las limitantes, ¿no? El segundo problema fue que, este, diremos, las, los yachas, ¿no? O los médicos indígenas tradicionales o las mamas parteras, este, digamos, se estableció una diferencia entre los reconocidos por el Estado que se supone que entre comillas eran muy buenos yachas y enfermeras, ¿no? Con respecto a los, a los otros yachas y enfermeras, ¿no? O mamas parteras, perdón, que, este, seguían siendo, este, médicos tradicionales en las comunidades. Entonces, miren, esto ya generó también otra dificultad, porque el que legitimaba los saberes y conocimientos no era la comunidad, sino el hospital, ¿no? Y en tercer lugar, o sea, un yachas, una mama partera, ¿no es cierto? No solamente es médico, sino también es un guía espiritual, cumple una función social, económica dentro de la comunidad. Si tú le sacas a estas personas hacia un hospital, obviamente, lo que estás haciendo es debilitar el sistema propio de salud indígena. Entonces, como ustedes ven, era muy complicado el tema, ¿no? Entonces, además, el Estado no quería conversar porque su problema era, bueno, aquí por poco todos quieren tener salario de médico y me hago líos en esto, mejor eliminamos el programa y eso fue lo que hicieron, a pesar de que fue bastante exitoso. Pero como siempre, ¿no es cierto?, se funciona con la lógica del costo-beneficio. Entonces, el problema fue bastante grave, ¿no? Entonces, sí, otra cuestión, por ejemplo, en la actualidad es un debate que, bueno, ya no es debate porque se ha impuesto a rajatablos, o sea, ya no interesa ni debate ni consensos. El asunto del debate inicial después de la Constitución fue quién es, digamos, el rector de la política pública. Porque según la Constitución, ¿no es cierto?, el pueblo es el mandante, ¿no es cierto? Entonces, este, el Estado, digamos, el gobierno interpretó de que sí, el pueblo es, pero para eso el pueblo ha elegido al gobernante y el gobernante es el que tiene que tener entonces la rectoría de las políticas públicas. y por tanto se continúa como siempre, ¿no es cierto?, que la política pública es un asunto de expertos y mientras más extranjeros sean, mejor, porque se supone que están más preparados que los nacionales. En fin, entonces, la, el problema, ¿no es cierto?, es que estos espacios pueblos conquistados, ¿no es cierto?, donde los pueblos indígenas a través de un consejo elegido en cada, por cada uno, con delegados de cada una de las nacionalidades y pueblos en el Ecuador para dirigir, ¿no es cierto?, de manera colectiva estas instituciones públicas fue eliminado, porque se supone que es el gobierno el que tiene la potestad, ¿no es cierto?, de, de ser rector de la política pública. Entonces, de un plumazo fue eliminado, entonces ahora no hay participación de los pueblos indígenas, sino que el Estado se supone, mejor dicho, el gobierno se supone como ha sido elegido por mayoría y ha respaldado su proyecto, entonces él sabe qué hacer. Lo mismo en el caso de la educación, estamos con la misma dificultad, algunas instituciones incluso han sido eliminadas, porque se considera que estas instituciones son concesiones realizadas por la, en la época neoliberal, ¿no es cierto?, por los Estados y que no, que ahora lo que hay que hacer es generalizar, como les decía en el Ecuador, y ahí la ley de educación intercultural, es decir, la interculturalidad tiene que aplicarse para todo el sistema de educación a nivel nacional. Entonces, ahí vemos nuevamente las dificultades, el problema consiste en que no tenemos profesores ni siquiera para iniciar la cuestión del aprendizaje de las lenguas indígenas, pero se invierte miles de millones de dólares para que los profesores de inglés vayan a Estados Unidos, aprendan allá y vuelvan al Ecuador para que puedan enseñar adecuadamente el inglés. Voy a ponerles un ejemplo. Algo bien curioso también, por ejemplo, se ha modernizado muchísimo todo el sistema de justicia, la justicia ordinaria. está muy bien porque hay tantos miles de casos rezagados y se ha incrementado muchísimo en personal unos edificios maravillosos, me parece muy bien. ¿Cuánto se ha invertido para fortalecer el sistema de justicia indígena? que en el Ecuador es reconocido como dos sistemas paralelos. El sistema ordinario o estatal es un sistema, el sistema o los sistemas indígenas son sistemas aparte que no están subordinados al sistema de justicia ordinario. Para el organismo encargado de velar el cumplimiento de los derechos en la administración de justicia es la corte constitucional, ese es el organismo que puede revisar digamos o ver la violación de derechos en los procesos. Pero claro, ahora se está tratando de rever eso porque se considera que la justicia indígena es muy débil. Pero claro, no se ha invertido ni un dólar en el fortalecimiento del sistema de justicia indígena. Entonces, esos son los problemas que existen. en realidad digamos la idea de la interculturalidad ¿no es cierto? como un proceso que incide en los cambios ¿no es cierto? y el enriquecimiento también de las respectivas culturas yo diría que en la práctica se ha dado a pesar de las de las relaciones de dominación que han que han primado diríamos en esas relaciones. Sin embargo, hoy se esperaría que dado que hay una propuesta de interculturalidad incluso reconocida en la constitución esto dirán digamos podría fortalecerse pero en realidad hay muchas dificultades. Simplemente les pongo como ejemplo ¿no? Este los saberes y los conocimientos de los pueblos indígenas este los tienen los abuelos los tienen también personas especializadas dentro de la comunidad sobre algunos conocimientos y prácticas pero la mayoría de ellas no tienen título de universidad entonces queremos hacer una educación intercultural ¿cómo hacemos si estas personas no tienen la posibilidad de participar digamos en ese proceso? eso implica que las universidades o el Estado equipare esos conocimientos y le dé un reconocimiento también de formación porque eso no se desarrolla y la metodología ¿no es cierto? no es igual a cómo se se aprende ¿no es cierto? en tanto conocimientos saberes perdón conocimientos y pensamiento ¿no es cierto? en las universidades sino que fundamentalmente es un saber haciendo ¿no? entonces ahí tenemos serias dificultades porque estamos al margen de ese proceso ¿no? para ponerles algunos algunos ejemplos sin embargo hay iniciativas desde las comunidades por ejemplo el centro que yo dirijo tenemos que hacer muchísimo esfuerzo para poder convencer a las autoridades de algunos ministerios de entidades públicas que reciban nuestros cursos para que por lo menos puedan tener una idea miren precisamente el día de ayer no ante ayer no ayer porque yo salí por la tarde estamos haciendo un ejercicio con el consejo de la niñez y la adolescencia pusimos un mapa del ecuador hicimos unos cartelitos pequeños con los nombres de las nacionalidades y pueblos ¿no? y les y les dijimos bueno pasen para saber como que conocimientos ustedes tienen ¿no? de estas son 32 pueblos y nacionalidades ubiquen cogiendo cada uno de estos cartoncitos en el mapa ¿dónde están estos pueblos? cuatro pueblos identificaron el resto no sabían dónde están ese es en realidad el conocimiento que tenemos ¿no es cierto? de nuestros pueblos a veces no sabemos ni los nombres porque son indígenas y punto no hacemos más esfuerzos de saber cómo se llaman peor o sea qué conocimientos qué saberes tienen ¿no? con respecto al tema de del movimiento indígena si son movimientos o no o movimiento deberíamos hablar con propiedad de que son movimientos indígenas lamentablemente el tiempo no nos da pero obviamente hay distintas corrientes de pensamiento que obedecen también a los procesos históricos que han vivido cada uno de los pueblos ya les mencionaba que unos tienen un sesgo más digamos marxista clasista otros más hernicistas pero bueno eso en términos generales pero por ejemplo podemos decir que hay también tendencias políticas fundamentalistas ¿no? por ejemplo todo lo que es la corriente del movimiento indianista no sé si ustedes han escuchado alguna vez pero esa corriente es una corriente que se desarrolló en los años 80 fundamentalmente para un proceso de reafirmación cultural pero claro a veces esos temas de reafirmación cultural son peligrosos porque se vuelven un fundamentalismo y un racismo también entonces una de las tesis por ejemplo dice ¿no es cierto? América es India ¿no? entonces ¿cuál es la lucha que nos impulsamos? la recuperación del continente bueno pero no solamente hay indios ¿y qué pasa con los mestizos? bueno los indios son una especie de híbrido degenerado de occidente entonces ¿qué es lo que podemos hacer con respecto a eso? hay que indianizarse pero y si no quieren indianizarse bueno como ellos dicen que la madre patria de España que se vayan allá ¿no? entonces miren son posiciones muy duras ¿no? afortunadamente se crearon partidos políticos indígenas en Bolivia en Perú y fracasaron rotundamente ¿no? obviamente porque nadie puede apoyar una posición de esa naturaleza ¿no? hay posiciones también digamos más pragmáticas en las que sostienen que que es importante la participación en el Estado ¿no es cierto? con el propósito de buscar beneficios para los pueblos indígenas etcétera o sea hay como 4 o 5 corrientes ¿no? que no los voy a desarrollar ahorita pero en el caso concreto del Ecuador yo diría hay un movimiento que es el más fuerte el movimiento histórico que ha posicionado las tesis de los pueblos indígenas que es que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador la CONAI ¿no? pero hay un movimiento también un poco más antiguo ¿no? que fue creado por el partido por el partido comunista que se llama la Federación Ecuatoriana de Indios que básicamente aglutinó a los a los peones de la hacienda que luego fueron considerados como trabajadores de la hacienda ¿no? entonces es un gremio básicamente sindical el otro es otro movimiento impulsado por el partido socialista ¿no? que básicamente se define como campesino indígena y hay también otro otro movimiento de indígenas evangélicos ¿ya? que fueron creados e impulsados por el Instituto Lingüístico de Verano ¿no? especialmente con sectores de la Amazonía obviamente esta es la diversidad que hay pero hay elementos comunes ¿no? que compartimos por ejemplo el tema de la identidad el tema de la discriminación el tema de los derechos compartimos y eso nos ha posibilitado en varias ocasiones de estar juntos ¿no? pero eso no quiere decir que estamos no juntos y revueltos sino más bien son coyunturas de alianzas temporales que se dan y cada uno tiene su proceso pero yo quiero resaltar aquí una algo que siempre para mí es curioso porque yo recuerdo cuando entré al Ministerio de al Ministerio de Bienestar Social la prensa me abordaba diciendo bueno ¿y usted cómo así ha sido elegido? porque no le han respaldado la organización más bien lo que dicen es que van a ser divididos por usted ¿y cómo es eso que usted es ahora autoridad sin el respaldo de la gente porque ustedes están dividiendo más etcétera etcétera entonces yo le decía bueno a mí me parece que eso es una apreciación absolutamente racista ¿no? porque ustedes jamás se han preocupado de decir bueno la población mestiza está dividida eso no les ha preocupado que si todos tienen el mismo criterio no les ha preocupado pero si un indígena asume una responsabilidad ya están viendo que no es cierto no les respalda no sé quién no sé cuánto y que ustedes porque están divididos y cosas por el estilo entonces ese también el problema vemos al al movimiento indígena para referirme en términos globales ¿no? no se ve la diversidad no se hace esfuerzo por ver la diversidad ¿no? a veces la diversidad lo lo digamos en realidad yo creo que muchas veces nos molesta incluso la palabra porque hemos sido educados de tal manera con la idea de la unicidad ¿no es cierto? que la diversidad es bastante complejo para poder asumirlo ¿no? y y bueno eso les diría sí eso sería las las respuestas bueno ah de la mujer bueno el en realidad uno de los movimientos más fuertes ¿no? y de mayor incidencia yo creo que no solamente en el Ecuador sino en toda América Latina es el de las mujeres y yo diría que nos hemos incluso identificado mucho y nos hemos acompañado en el asunto ¿no? en el tema de las mujeres la constitución ecuatoriana es bastante rica en su contenido ¿no? digamos hay avances hay avances importantes ¿no? inclusive en la redefinición digamos de lo que es también las formas de la familia porque la forma tradicional papá mamá hijos va siendo también superada a pesar de que la constitución así lo reconoce pues el presidente Correa acaba de de digamos anular la ley que estaba contemplada para digamos de los matrimonios entre entre hombres y mujeres ¿no? y el tema de la adopción también bueno pero de todas maneras por lo menos digamos está contemplado en la constitución y creo que en el futuro eso se puede ir desarrollando ahora ha existido también el problema en relación con los pueblos indígenas porque se considera que los pueblos indígenas como que por naturaleza son machistas yo posiblemente si en la tarde nos acompañan pues les voy a demostrar que la cosa no es así ¿no? por lo menos teóricamente por eso yo les decía que que hay que tomar en cuenta que los pueblos indígenas somos un constructo diríamos de miles de años pero también de 500 años de colonialismo pero podemos ver digamos en sus instituciones en su pensamiento en sus mitos etcétera cómo está concebida la cuestión del papel de la mujer ahora obviamente que eso ha cambiado la constitución por ejemplo lo que exige precisamente por esa idea porque eso deberíamos haber puesto para todos los sectores no solamente para los indígenas de garantizar que en todas las decisiones ¿no es cierto? que se realizan en la administración de justicia en las decisiones políticas etcétera en los pueblos indígenas también la mujer esté presente para mí fue ofensivo porque en realidad ¿no? el digamos digamos en el pensamiento mítico ¿no? occidental partiendo de la Biblia no hay texto más machista que ese esa es la verdad o sea hay un ser único intolerante no acepta otro Dios es creado el hombre imagen y semejanza suyo la mujer sale de la costilla del hombre que más o sea machista puede ser eso pero sin embargo si nosotros vemos los mitos nuestros no tienen esa misma lógica entonces bueno hay que hay que seguir discutiendo eso y les invito para la tarde para que veamos un poco ese tema bueno yo creo que muchísimas gracias a don Luis me parece que el video nos va a quedar vamos a tener que que verlo ¿ustedes quieren que quieren verlo? ah ok entonces aquí ustedes mandan muy bien y con esto eso sí con esto concluimos no podríamos seguir con más preguntas porque de acuerdo terminamos con eso y más bien los invitamos para la tarde ¿verdad? muchas gracias don Luis gracias a ustedes aplausos Gracias. 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 Estamos alejados de nuestra cultura, de nuestra tierra. Entonces esto nos hace acordar las fiestas, las señas, nuestras costumbres. Nuestros abuelos, nuestros sabios nos ayudan a hacer esto. El calendario agrofestivo con sus enseñanzas, sus saberes. y porque tienen también sus secretos. Fuimos a cosechar los primeros choclos en febrero, pero quien nos avisa que los choclos ya están mezclando y que ya podemos ir a traer para calentar la olla, es este huirachuro, este pajarito. El huirachuro empieza a cantar en los árboles, dice, Entonces está diciendo que de arriba hacia abajo, que el choclo es solo de él, que ya ha probado. Entonces decimos, ah, este bandido ya debe haber probado. Y vamos a la chacra, claro, ya estaba mitad descomido y las habas también ya se ha probado él. Entonces, lo que pasa es que nosotros olvidamos de sembrar para él. En los cantitos, en los bordes, teníamos que haber dicho, este huachito es para ti, para los pajaritos. Nosotros como escuelas interculturales bilingües, tenemos que caminar con los dos pies, los saberes locales de nuestros pueblos originarios y los conocimientos modernos, para que los dos vayan juntos. Nadie es más ni nadie es menos. Y nuestros niños van aprendiendo con su cultura. Por ejemplo, cuando cosechamos maíz, aprendemos matemáticas, aprendemos cómo el fréjol y el maíz crecen juntos, abrazaditos. Cómo el zambo, el rastrero le da sombra para que no sufra de sequía. Y así, en la chacra nos enseña cómo tenemos que vivir. Este es el huancara, un huancara pequeñito, que un padre de familia lo ha construido con el chahuarquero. Siempre corta en lunas llenas porque dice que es mucho mejor para el sonido, porque tiene una melodía más dulce. Nos venimos a tocar acá el tambor porque conversa, la música andina conversa con las plantas andinas, la música andina conversa con el chocleto y el maicito y ellos se contentan de que hemos venido a cosecharles. Y se dejan coger, sale más rico y para la próxima cosecha va a haber mucho más porque van a saber que nosotros venimos con toda la alegría y las ganas de estar aquí. Voy aprendiendo también de los niños que vienen de diferentes pueblos y he entendido de que cada pueblo tenemos sabidurías diferentes, saberes locales diferentes y es una maravilla. Yo me quedo con la boca abierta cuando mis niños me vienen a contar Mashi, hicimos el mar Cantaita en Navidad. En otro lado dice, Mashi, estamos yéndonos a la fiesta de Corpus. Denos permiso y digo, bueno, vayan, pero conversen con los abuelos. ¿Por qué la fiesta? Y vienen con tanta sabiduría a contarme. Entonces estamos intentando hacer también calendarios agrofestivos de cada pueblo. Yo estudiaba en una escuela de España en Cuevas del Almanzar. Aquí cuando vengo con mi traje no se ríen, nada, me respetan y allá se ríen. Me parece importante aprender el Kicha porque es mi idioma y mi cultura. Lo que me gusta de aquí es que hacemos Chakra, que hay muchas plantas y que aprendemos más. Ella es el que aprendía, aprendía. Y acá nos tienen paciencia y nos enseñan. Cuando vienen para la ciudad no quieren hablar de su comida, no quieren hablar, escuchar de sus saberes locales. No quieren saber nada, ni siquiera el hablar en Kichwa. Los papás dicen, no, no los hable, por favor, porque eso ya lo sabemos. Vienen bastante golpeados, descariñados. Lo que no me gustaba de allá es que cuando no traían los deberes, a los niños les pegaban contra el pizarro. Y acá no es así. Allá nos enseñaron matemáticas solo en libros y acá aprendimos en taputanas, en libros. Vuelta, sumo cinco. Uno, dos, tres, cinco. Y vuelta, quito diez. Todas las niñas que están aquí de diferentes pueblos son como luces que hacen relucir al Ecuador. Con el recurso de dinero. Y a veces mi mamá no tiene ese medio y por eso a veces no puedo cumplir con ese trabajo. Y a veces tampoco mi mamá no tiene para comprar la comida y por eso a veces no vengo desayunando. Cuando yo no tengo el recurso del dinero, aquí a mí no me castigan como en mi otra escuela. Aquí me tratan como a un ser humano. Aquí conversan conmigo, me preguntan por qué me he traído y me comprenden. Como decía un abuelo en una comunidad, ya no nos toman en cuenta, dice. Y lo que nosotros hacemos, se ríen, se ríen, se burlan. Pero qué bueno que estén haciendo estas cositas para que vuelva el respeto a nuestros guaguas, dice. Por eso ha sido la intención de Iñachayhuasi también de que la comida también sea comida saludable. Ahora conocida como comida nutracéutica, a toda la comida andina de productos nativos. Hay un poco de occidente moderno también, digamos el aceite, un poco de fideo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Agenda Mínima de la Niñez y Adolescencia Indígena nos ha ayudado para construir el pensamiento de los niños que vienen de las comunidades de acá, la ciudad de Quito. Y hacerles ver que tenemos derechos individuales y colectivos. Hacer ver que podemos hacerlos respetar esos derechos. Y cuando el Estado lo haga, hablaremos de un suma causa. Muchas gracias. 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 Gracias.